¿En Almería, qué pasa? ¿Qué es tanto en el centro? Porque realmente con la situación del Brexit, este 31 de enero, pues ya prácticamente inicia ese recorrido que todos sabíamos que se iba a abocar a una desconexión del Reino Unido con la Unión Europea, pero en concreto en la provincia de Málaga y con sabor a Málaga, pues la preocupación, como no puede ser de otra manera, era evidente, sobre todo por la incertidumbre de cómo pueden evolucionar los mercados con respecto a esta nueva situación. En esa situación, pues hemos puesto encima de mesa posibilidades de trabajar para que podamos seguir teniendo esas oportunidades, disminuir esas barreras en definitiva con el Reino Unido con sabor a Málaga. Así es tan importante como trabajar con el consulado británico, con su oficina comercial, para poder buscar distribuidores que operen en el Reino Unido y que le den oportunidad a nuestros productores de estar presentes, también estar presentes en ferias británicas especializadas en la gastronomía. Y una cuestión importante, esos 47.000 británicos que residen en Mijas, los vamos a vincular, a fidelizar con sabor a Málaga, porque han elegido la Costa del Sol, han elegido Málaga para vivir, porque entienden que es el mejor sitio para prácticamente llevar a cabo su vida y por tanto la experiencia gastronómica, nuestra comida, pues va a formar parte también, como ya lo está haciendo, pero lo queremos hacer de manera que al final salgamos ganando todo. Una de las cosas que nosotros queremos siempre hacer desde el consulado es ayudar a los británicos a integrarse más en la vida de España y disfrutar de lo que tiene España para ofrecer a ellos. Una de las cosas es sabor a Málaga, claro. Para nosotros nos representa una oportunidad interesante ver cómo podemos colaborar para hacer llegar Málaga a más británicos. Málaga a más británicos